Ahora analizaremos el almacenamiento de ropa y haremos una comparación entre cómo se guardan las cosas en el clóset de un hombre y en el de una mujer. Además veremos cómo se guarda la ropa de casa, qué tanto se cambia, qué tan frecuentemente es y según el clóset en el que está guardado, qué tan organizado es. Adicionalmente, pues como con la ropa no pasa tanto como con la comida o los puntos de reorden, como que la ropa no se gaste y tenemos que ir a comprar, sino que vamos a analizar un poco más lo que es cada cuánto lavamos la ropa y pues también decimos que varía de casa en casa, entonces vamos a contar unos ejemplos de cómo hacen las distintas casas que conocemos. Aparte de esto vemos también que el espalda disponible o utilizado por una mujer es mucho mayor que el de un hombre. En este caso el de la mujer es el del lado izquierdo, el del hombre es el del lado derecho. Las mujeres tendemos a guardar más cosas, joyas o accesorios que ocupan más campo. Igual tenemos más variedad como de blusas o de pantalones, vestidos que los hombres. Entonces esto también hace que el espacio de los hombres tenga mayor orden y más la amplitud. También estamos notando que pues muchas veces las mujeres tendrán a organizar la ropa como la ropa de la universidad y la ropa de salir. Los hombres muchas veces son más relajados al respecto con eso. O sea, a pesar de que algunos lo hacen y uno tiene unas camisas preferidas para salir, casi que la ropa que uno viene a la universidad es muy parecida a la que uno usa para salir un fin de semana o un viernes por la noche. Entonces eso también se puede apreciar cuando vemos pues el clóset, o sea nuestros inventarios. Precisamente nosotros necesitamos hacer como tantas separaciones al respecto. Y igualmente pasa también con los zapatos. Los hombres tenemos mucho menos zapatos que las mujeres. O sea, las mujeres por lo general tienen pues no sé, tacones, sandalias, que el de salir, el de la universidad, el de estar en la casa. Uno por lo general como que tiene los tenis que usa para todo. Por ejemplo, la ropa también depende no solamente del género de la persona, sino también de su edad y de su ocupación. En el clóset también se ve que lo que uno almacena depende de la ocupación o profesión que uno desempeña. Por ejemplo, en el clóset del hombre que veíamos ahora, tiene maletas pequeñas de viaje, entonces eso nos puede dar a pensar que viaja continuamente. También el tipo de ropa que se guardaba, si es una persona que está laburando en oficina, tenía ropa, pues camisas de planchar y todo ese tipo. Bueno, haciendo referente a esto vemos que cada persona tiene como un stock o una cantidad de toallas disponibles y aparte de eso una ropa de cama o cobijas también para cada una para su uso. Haciendo referencia a lo que decía nuestro amigo, también tenemos que tener en cuenta el tiempo o el ciclo con el cual se lava la ropa, ya que este determina su uso. Es como decir, nuestro abastecimiento, porque ya después de haberlo usado, pues pasa a ese mantenimiento y para su posterior uso nuevamente. Vemos que también lo de la lavada, pues incluye mucho en quien lava la ropa en la casa. Por ejemplo, vemos que en las familias donde hay empleada que lava la ropa, el lavado de la ropa es como mucho más constante y tiene un ciclo más corto y más ordenado, por así decirlo. Por ejemplo, veamos que en mi casa, como la empleada solamente los sábados, entonces todos los sábados se lava ropa. En otras casas que, por ejemplo, lavan cada tres días. Vemos en cambio el caso de personas conocidas que les toca lavar la ropa a ellos mismos y vemos que aquí el caso es muy distinto. Ellos no tienen un día fijo para la ropa, sino que ellos van usando y a medida que ya ven como que ya no tienen nada más que ponerse, ven que la necesidad de lavarse y ahí es cuando se lava, no antes. Igual la cantidad de artículos que se almacenan depende del número de personas que habitan una casa. Gracias.